Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar reseñando esta pestañina, perdón por el grito, esta pestañina que es la nueva pestañina de Vogue Cosméticos una marca que yo amo con locura, ok, la pestañina se llama Amor a primera vista, el empaque realmente es un amor a primera vista total, hasta la tipografía, me encanta, me encanta, te muestran una foto del antes y el después, bueno, no, me parece súper lindo dice, enamorate de tus pestañas a prueba de agua, imagen representativa del resultado promedio y con relación a las estadísticas de como ellos la probaron, dice así 91% vieron volumen impactante, 93% notaron sus pestañas visiblemente más largas 89% se enamoró de como lucen sus pestañas, pestañas levantadas y curvas todo el día vamos a ver si eso es cierto acá dice, evaluación del consumidor, 108 voluntarias no había visto eso en un empaque por el otro lado dice los ingredientes no más, dice como que lo importó L'Oreal y ya, hay una cosa que me llama mucho la atención, yo no sé mucho de esto leí un poco y les voy a dejar por acá como la información de lo que encuentro en Google en la parte de abajo la caja tiene este logo y esa sigla y ahí pues no explica mucho, dice FSC Mixto es algo que yo nunca había visto, por eso tuve que como que ir a Google e investigar ya la saqué del empaque, aquí está, es un cuerpo rosa pero no es solamente rosa básico el rosa tiene como unos brillitos, como un... no sé cómo decir, como si fuera un iluminado rosado así tal cual ustedes saben que a mí me gustan los cepillos gruesísimos por el tema volumen pero pues este no es el momento de comparar con ninguna otra marca o con ningún otro producto de la marca porque realmente lo que quiero es ver qué onda si realmente me va a dejar las pestañas como ellos dicen que me van a enamorar que el look me va a quedar súper súper chévere entonces bueno, yo grabé vamos a ver esta aplicación y pues ustedes juzgarán como que, si quedan lindas o si quedan no tan lindas el cepillo me ayuda a separar las pestañitas entonces, eso me gusta bastante chévere tengo que decir que me está encantando realmente vamos con la segunda capa el efecto, bueno, es una pestañina a prueba de agua sí, respeta el rizo es lo que yo espero de una pestañina a prueba de agua tiene un tono negro bastante chévere o sea, bien, pigmenta negro y es un tono negro ok, aquí estoy tres capas de pestañina y como pueden ver mantiene el rizo pues sí, amor a primera vista sí, está muy chévere me gusta siento que para este maquillaje yo debí haberme puesto pestañas postizas pero ya con esta pestañina yo creo que no necesito pestañas postizas miren me las dejo súper lindas me encanta sí, otra excelente pestañina de Vogue Cosméticos oh por Dios no, me gustó bastante y si es a prueba de agua es genial, es maravillosa es lo que necesitan mis pestañas ya les he contado que mis pestañas son así todas problemáticas no, me encantó me encanta como se ven divinas bueno, espero que les haya gustado a mí realmente la pestañina me encantó miren esto o sea, es que yo sé que ya les mostré el acercamiento pero miren esto a ver, muchacha el que quiera más que le pique en caña la luz está un poco opaca porque estoy grabando muy muy en la tarde pero realmente me encantó no sé por qué no la compré antes realmente está de lujo esta pestañina está súper linda está como a mí me gusta a prueba de agua como a mí me sirve porque realmente lo mío no es un gusto con las pestañinas a prueba de agua sino una necesidad porque mi pestaña es tan delgada y tan lisa que cuando le pongo pestañinas lavables van para abajo pues nada cuéntenme a ustedes qué calificación le dan a esta pestañina a estas pestañas y nos estamos viendo en un próximo video besitos que Dios les bendiga cuídense mucho y nos estamos hablando chao chao